Bueno, ya continuando aquí, tenemos esto, ¿cierto? Tenemos estas horas. Entonces, ¿qué horas tenemos? Tenemos entonces, por ejemplo, aquí, la una, ¿cierto? Entonces, normalmente, en el turco, perdón, les aclaro, que los turcos, por lo general, escriben la hora con, pues, el número de la hora, un punto y los minutos. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, hasta el 60. Bueno, escriben 0, 1, punto, 0, 1, 0, 2, 0, 3, como sea, la hora que sea, generalmente, entonces, nosotros, en el español, utilizamos el separador de los minutos y los, entre la hora y el minuto, los dos puntos, entre el minuto y el segundo, los dos puntos, pero, la mayoría de turcos utilizan el punto. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente lo utilizan así. Por eso les digo, cuando ustedes vayan a ver a un turco escribiendo una hora, no se les haga extraño que escriba de esa manera. Bueno, entonces, por ejemplo, entonces nos va a decir, sad kach, sad bir, ¿cierto? sad bir, o sad tam bir, pueden decir, sad kach, sad, sad bir, entonces aquí que añadimos, la i, ya lo habíamos explicado en la parte anterior, ¿por qué? Entonces, sad bir, ¿cierto? ¿cierto? Aquí continuando, aquí, sad bir irmi geçior. Por ejemplo, en la, en la, a las 6, sad, sad altir, altir irmi besh, sad altir irmi besh, sad altir irmi besh. Aquí en este caso, sad bir, perdón, ¿cierto? Bueno, aquí, sad birmi besh, ¿cierto? ¿cierto? Aquí, sad birmi besh, entonces aquí, ¿qué ocurrió? Nos volvió a pasar lo mismo que ocurrió, acuérdense que la de las cuatro ciertas las cuatro que es a la hora la cual se está aproximando esto entonces las 4 el 4 se escribe de ver con una t pero pues debido a que le añadimos un sufijo que contiene prácticamente una consonante al principio al pegarse ese sufrio prácticamente a la palabra contiene una vocal por lo de por lo tanto esta t no más suavizado de las consonantes hace un momentico pues ésta se nos convierte en una de sat jordi irmi beshwar porque la una e porque la e es decir la o con punticos la e es una vocal delgada bueno delgada en ye entonces vamos así vamos con este sat autoria irmi beshwar tanto cuádanse porque va a la ye bueno porque hay una vocal al final vamos aquí con este otro sat sat se quise serecvar en este caso sat onna entonces sat onna onvar onna onvar no es onna no es o na onna cierto sat onna onvar acuérdense que las 10 en el 10 es on sat on y que ves bar cierto sat on y que ves bar acuérdense que este esta v se lee con el labio inferior y con los dientes superiores la v por decirlo así y la ve de bebe esta ve de burro la ve de bueno la ve de muchas palabras esta vez se lee igual como se lee en el español pero la v en la mayoría de lenguas incluso en el español debería pero bueno la mayoría no lo hacemos leerse como les digo los dientes superiores con el labio inferior es decir bar ok aquí vamos con otra entonces sat tan onyki o sat onyki como ustedes quieran igual es es opcional no necesitan pensarlo y pues usen el camino más fácil del camino más fácil cuál es decir sat onyki la vista y quizás atriz como vaya a continuar entonces sat y si cierto sat y si veis que chivas ahora usted me va a decir ay pero es que en el exterior en h y por qué no se convierte en h no se convierte en una de porque es una sola sílaba y entonces prácticamente lo que ocurriría es que tenemos diríamos otra palabra que se asemeja a ésta así que lo mejor en este caso que es una palabra en la sola sílaba es no hacer ese cambio a nadie esta es una excepción la cual no ocurre este suavizado bueno vamos con otros ejemplos vamos con otra situación entonces vamos con el caso de cuando vamos a preguntar en el turco a qué hora bueno a qué hora es el que preguntamos muchas veces y siempre cuando nos vamos a reunir cuando nos vamos a ver con alguien o vamos a hacer alguna actividad perdón necesitamos decir eso cierto necesitamos decir eso qué hora es entonces cuando a qué hora a qué hora entonces si vamos a decir a qué hora en el turco realmente si pensamos en turco en el turco decimos en qué hora entre comillas bueno eso es bueno eso no es español pero entonces saca esta saca esta cacha saca esta entonces saca esta entonces acá está entonces iría aquí está tanto entonces si vemos aquí en el turco decimos acá que ahora es y en la otra de allá como a qué hora en qué hora se va a realizar esa actividad entonces saca esta entonces le añadimos prácticamente el sufijo da cierto que es el sufijo de locación que yo creo que también lo vimos anteriormente si no lo hemos visto lo vamos a ver si no lo hemos visto lo vamos a ver y cómo funciona eso vemos está este da que yo lo que escriba mayúscula que puede ser que es mío abajo puede ser da puede ser de puede ser tan o puede ser t y cómo ocurre esto y cuándo ocurre esto se ocurre cuando vamos a añadir un sufijo que empieza con de cierto esto ya lo había explicado pero si ustedes se acuerdan de algo que es una frase que nos enseñan a nosotros que es es una forma para él me moliste memorizar prácticamente cuáles son las consonantes que intervienen en esta regla qué ocurre con este chica cuando vamos a añadir una un sufijo un sufijo de que inicie con de ciertos y ustedes si ustedes saben hay dos sufijos que empiezan con de eso en el da y el dan eso más adelante lo vamos a trabajar entonces cómo funciona esto entonces si nuestra palabra termina en alguna de estas consonantes esa de que tenemos aquí que vamos esto que vamos a añadir como sufijo como parte de nuestro sufijo se nos convierte en arte en vez de hemos de ocurrir lo que ocurre el suavizado de la consonante aquí prácticamente endurecemos la consonante no sé cómo se dice en español pero esto tenemos cuando lo pienso en turco desde lo que le decimos como que endurecemos esa consonante entonces esa de que teníamos ahí prácticamente se nos convierte en una eso es lo que hace la norma de este chisado ok entonces siempre que una palabra termine en f s t ch ch o p cierto que ocurriría pues si vamos a añadirle un sufijo de estos que empiece con una de esa de ya no sería de si no sería de eso lo hago para aclararles a ustedes y que no sufran más adelante ahora y cuando porque de este bueno eso es así de simple para que no se amarguen la vida realmente es algo muy sencillo y muy práctico bueno continuando vamos acá vemos en el caso de saca si se acuerdan cierto saca entonces ven que termina en un h cierto ese cacho entonces como le vamos a enseñar entonces las de y la la porque porque hay una al final cierto y así es como se descubrirte porque es h está dentro de las consonantes de nuestra regla por eso se dice así saca está ahora bien vamos ahora si saca está recordemos significa como a qué hora en qué hora entonces vamos a sacar por ejemplo aquí digamos que es a la una entonces a la una sería sat vierde cierto porque de porque veamos que la consonante en la cual termina no está dentro del grupo del festecha y por qué porque pues según la armonía vocálica pues si la vocal de la última sílaba es una vocal delgada si local suave pero un vocal suave si es una vocal suave un momento si es una vocal delgada perdón si es una vocal delgada perdón entonces qué ocurriría pues entonces iría con una e pero si es gruesa va con nada recordando todo el otro caso sat y que veste a las 2 y 5 a las 2 y 5 en este caso no trabaja como a las 2 y 5 digo como en las 2 5 algo así pero en las 2 y 5 algo así sería como lo diríamos en pensando con lógica turca sad y que veste en la hora 2 y 5 algo así me cuesta pensar en español con lógica turca entonces sat y que veste porque te porque bien porque ésta te de aquí porque termina con una se y esta se está dentro del estriction ya profeística entonces porque una vez porque pues acuérdense la armonía vocálica entonces sería una e porque la e también es una vocal delgada vamos aquí con el caso de las dos ideas sad oniki onda la misma situación la o es una vocal gruesa por lo tanto diría a y pues esta n no está dentro del grupo continuando ya omitiendo todo esto que ya lo he venido repitiendo entonces sad on bir on veste en turquía se suele leer mucho la hora en hora militar porque no lo sé así están acostumbrados entonces también hay otra forma de leerla más adelante también ustedes pueden decir cuando son las 5 de la tarde sad si esta vez pueden decirlo así y la gente en general pero hay otros que están acostumbrados salen de forma con el formato de 24 horas entonces las 9 y media entonces sad docus otuzda vean que entonces termina en la k cierto y la u es una vocal gruesa la u es una vocal gruesa Ahora bueno, hay otra forma de leer esto, vemos a qué hora nos vemos y todo eso, también hay otras formas de leer la hora, que ahorita les voy a explicar para decir a qué hora, bueno pero creo que eso lo vamos a trabajar en la próxima sesión, pero bueno, entonces voy a borrar esto, Bakit, Bakit, que significa tiempo, entonces hay dos palabras que nosotros conocemos mucho para decir tiempo en turco, que una palabra es Zaman, que significa tiempo, y la otra es Bakit, ¿cuál se utiliza más? Ambas se utilizan mucho, se utilizan bastante, entonces familiaricense con ambas, bueno Zaman y Bakit, creo que las dos son árabes, entonces Bakit, Bakitler, ¿cierto? Los tiempos, entonces, en Turquía, los turcos como tal, están acostumbrados a llamarle a la mañana, Sabah, a la mañana, lo que nos da la misma mañana que nosotros conocemos, hasta incluso a la madrugada, también le dicen Sabah, después de las 4 de la mañana, ya le empiezan a decir Sabah, más o menos, después de las 4 de la mañana, hasta el mediodía, hasta el mediodía, ya es Sabah, ya después del mediodía, al mediodía, le llaman Ölé, bueno, Ölé, se llama el mediodía, Ölé. El otro tiempo es Akshan, aquí un olvide, ahí hay otro más, que es Ölé, 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 un momento, Ölé, Ölé, ah, perdón, sí, es así, entonces, Ölé, realmente le llamamos así, Ölé, al mediodía, Ölé también significa mediodía, pero normalmente cuando vamos a decir, es mediodía, nosotros decimos Ölé, Ölé, al mediodía, pero si vamos a decir, después del mediodía, decimos Ölé, al mediodía, eso significa después del mediodía, ese tiempo después del mediodía, comprende desde las 12 y un minuto, hasta las 5 de la tarde, más o menos, después de las 5 de la tarde, ya empiezan a decir ellos, Akshan. Fabián, perdón, yo he escuchado que dicen, TUM, TUM, después del mediodía, TUM, 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 y seguramente estás hablando del TUM, y eso es prácticamente, TUM, lo escriben como la T, la U con los dos punticos, TUM, lo que acabo de decir, TUM, TUM, TUM no es TUM, es TUM, TUM AIDON, TUM, no que Un Complex sino TUM AIDON, no es TUM, es TUM, TUM AIDON, U, 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 TUM, U, TUM, TUM. Bueno, U, U, TUM, estás haciendo trampa ahí, no es TUM, es TUM, U, U, no estoy diciendo dos vocales al mismo tiempo, estoy diciendo una sola vocal, U, no es un aquí no hay ninguna u es una vale claro porque es importante empezar a trabajar con ésta porque si no estaríamos diciendo otra cosa o estaríamos diciéndolo como lo dicen note el mar negro lo de cara a denis entonces suelen hablar diciendo todo lo que termine en cualquier palabra porque terminación de independientemente que también a ello y terminan diciendo una u pero eso es un dialecto entonces vamos a tratar de hablar más como el surco de estambul que es el que nos enseñan en la escuela vamos a trabajar de sus vocales porque de verdad yo sé sé que es muy difícil chicos pero hay que hacer el esfuerzo perdón fabián hola qué tal marta entre tarde hoy o sea que no se puede decir que si no es válido y es válido pero es que tú no es como decir buenas tardes pero al mediodía perfecto ese se utiliza para decir como es que es como en español pero es que en el antiguo turco significa noche entonces es algo complicado digamos si es algo del antiguo idioma entonces no quiero entrar en ello porque prácticamente no quiero mezclar los temas estamos ahorita aprendiendo turco actual entonces si una vez en el antiguo turco es una forma de decir como buenos buenos días buenos medios días algo así y sirve para para hasta las 5 de la tarde también porque yo había había entendido eso normalmente lo leen al mediodía lo dicen al mediodía es para decir como buenas tardes pero al mediodía o sea desde las 11 y 40 hasta las hasta las 2 de la tarde lo utilizan más o menos a perfecto para decir como un saludo es un saludo que utilizas ahora bueno sí perfecto gracias eso es algo que existe en el turco actual pero es más turco antiguo y cuando uno por ejemplo cuando yo hablo en turco a veces utiliza mucho turco antiguo pero es que leído libros pero y a veces de enfocarme en el turco actual vale entonces lo habitual sería el día de hoy en cuando estamos haciendo referencia a es mediodía decimos vale pero cuando el llama cuando hablamos de el mediodía sería el vale 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 vemos que el de ambos son los mismos bueno en la vida cotidiana de la forma adecuada de decir el mediodía es el vale pero en el idioma en la forma correcta digamos según la gramática y todo eso pero en la vida cotidiana nosotros decimos el en él bien gracias con gusto entonces aquí continuamos bueno denso ahora pero el de tenso ahora es después del mediodía ahora tenemos otra que es acción acción significa como la tarde pero dice esa tarde que está comprendida entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche porque porque resulta y sucede que turquía y la mayoría de las comunidades turquicas o comunidades turcas están ubicadas prácticamente en una zona por encima de la línea del ecuador y por encima de la zona tropical es decir que ellos tienen cuatro estaciones y si ustedes se acuerdan durante las cuatro estaciones pues en la época de verano el día es más largo y en la época de invierno el día se hace más corto por decirlo así ahorita que estamos en invierno prácticamente empieza a oscurecerse a atardecer a las 5 de la tarde más o menos entonces por eso es que empieza la tarde en la noche a esa hora la tarde pero empiezan a llamar desde estas horas de las 5 y en época de verano el día es muy largo y el día a veces terminar a las 9 de la noche por ello entonces ese acción está comprendido entre las 5 de la tarde y las las que en la noche si es que me cuesta pensar en español y estar ofensando todo con el mismo tiempo que me enreda la cabeza se me hubiera una sopa entonces vamos a caer y cierto gracias entonces es la noche pero es la noche que ya empieza desde las 9 de la noche y termina por ahí hasta las 3 de la mañana más o menos antes y todo de las 3 bueno es eso es lo que voy a las 3 de la mañana después de las 3 tamaño empiezan a decir que una vez entonces si se acuerdan de los saludos cierto los saludos en todos en la mañana que le dicen a uno por la mañana una vez y medio cantadito sí ahora al mediodía que dicen esa sería la forma normal cierto hoy nos dicen simplemente durante todo el día se puede utilizar que significa buen día en el español realmente dice buenos días sino menos literalmente pero se utiliza como el buen día cierto que uno lo utiliza para utilizarlo en cualquier situación del día por ejemplo uno está ya es mediodía es por la mañana es por la tarde y no llega a cualquier tienda o cualquier lugar en ese buen día y está bien a cualquier que más mientras esté el sol alumbrándonos en ese momento eso es otra y no se puede utilizar en cualquiera de estos espacios pero bueno normalmente se utiliza más en esto pero bueno la forma más adecuada vemos para cada uno de esos entonces podría borrar esto ahí perdón en el columna canción aquí un botón equivocado aquí voy a apagar aquí los micrófonos entonces digamos en esta cierto entonces prácticamente en la tarde decimos que y acción la y en la noche para saludar decimos y para salvar realmente no lo utilizamos y que llena entonces está claro y una item lo utilizamos para saludar para despedirnos no lo utilizamos para despedirnos utilizamos el índice muchas veces también lo utilizamos a veces para saludar usamos más en general el merjava se utiliza más que todo para salvar el cine también se utiliza para saludar el día examinar se utiliza tanto para saludar como para despedirse que liga y leer se utiliza más que todo para despedirse en fin omitiendo a todo ello vamos a ver dos ejemplos por ejemplo aquí yo les dejo en tanto en español como en turco para que ustedes cuando quieren pausen el video o tomar lo que quieran un screenshot o algo y pues toman notas si quieren toman notas entonces Saat kasta görüşürüz perdón y si pensan en eso no todavía Saat kasta görüşürüz a qué hora nos vemos Saat kasta görüşürüz Görüşürüz ¿ok? Saat kasta görüşürüz sabah yedite görüşürüz sabah yedite görüşürüz sabah yedite görüşürüz ¿cierto? entonces nos vemos a las siete de la mañana esa es una forma de decirlo Ölen onikide görüşürüz nos vemos a las doce del mediodía Ölen onikide görüşürüz Ölen onikide görüşürüz nos vemos a las cuatro después del mediodía ¿vale? Saat kasta görüşürüz nos vemos a las seis de la tarde ¿cierto? Geye dokuda görüşürüz nos vemos a las nueve de la noche Geye yarısı onikide görüşürüz esos son los ejemplos que les dejaba acá entonces es algo muy sencillo nos queda poco tiempo pero bueno entonces por ejemplo Saat kasta görüşürüz Terz başlur aquí ahora empieza la clase Aksand vechte terz başlur Saat dörte entonces Saat dörte acuérdense dörte dörte entonces este mi este mi aparece aquí porque prácticamente la pregunta de sí o no se está haciendo referencia a que sí es a las cuatro porque ya sabemos que va a empezar ¿cierto? entonces si es a las cuatro que va a empezar entonces Saat dörte saat dörte des başlur entonces estamos preguntando es si a las cuatro pero entonces si decimos Saat dörte des des başlurur entonces estamos diciendo que a las cuatro si es que empieza esa hora bueno si es que empieza estamos preguntando si sí o si no Saat dörte derz başlurur Saat dörte des başlurur sería una forma başlurur ahora aquí Ebet saat dörte derz başlur hayur saat beste başlur des başlur como quieren pueden colocar el derz aquí ya harían lo mismo o pueden omitirlo y creo que me lo comí sin darle cuenta y en fin básicamente esto es todo por hoy entonces vamos a dedicar unos minutos para las preguntas entonces vuelven a entrar al link y ahorita en un momento hacemos las preguntas bueno eso es todo por el día de hoy entonces ya voy a pasar a la parte de preguntas